Pero yo te ruego así que te des tu amor Porque te necesito por favor mucho Miro tu retrato si no estás mucho Porque te llevo dentro de mi corazón Esto es demasiado que no es tanto que a mi lado Yo te quiero vida mía, yo mucho Pero cuando estás conmigo te quiero mucho Cuando estás con otro yo soy mucho No me desesperes sin darme tu amor Si me dejas solo lo siento mucho Esto es demasiado que no estés aquí a mi lado Yo te quiero vida mía, yo mucho Pero yo te necesito mi nena, mucho Quiero estar contigo por favor mucho No te vayas linda que tuyo es mi amor Estoy desesperado por tu amor mucho Esto es demasiado que no es tanto que a mi lado Yo te quiero vida mía, yo mucho Pero cuando estás conmigo te quiero mucho Cuando estás conmigo te quiero mucho Cuando estás conmigo yo sufro mucho Cuando estás conmigo yo sufro mucho No me desesperes sin darme tu amor Si me dejas solo lo siento mucho Esto es demasiado que no estés aquí a mi lado Yo te quiero vida mía, mucho Pero yo te necesito mi nena, mucho Quiero estar contigo por favor mucho No te vayas linda que tuyo es mi amor Estoy desesperado por tu amor mucho Esto es demasiado que no estés aquí a mi lado Yo te quiero vida mía, mucho 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 Yo te quiero vida mía, mucho